Años de producción. No es fácil aparte. No, porque obviamente es una figurita difícil con todo lo que eso implica. Años, veraneamos juntos hace muchos años, vamos a la misma playa, tenemos amigos en común. Yo adoro a este sujeto que va a salir al aire. Qué maravilloso. Lo adoro a este señor. Es uno de los tipos más buenos que conozco. Y siempre le digo, yo te voy a hacer una nota. Y él me dice, no de ninguna manera. ¿Por qué es un científico? Un científico, porque el tipo, nada, está en otro palo. Y nos queremos mucho, pero no puedo, no puedo. Entonces hoy le tiré, le digo, estamos en la semana de mayo. ¿Me vas a volver a decir que no, como siempre? Entonces la respuesta fue, esta vez hubo, no sé si lo agarré hoy medio raro, lo agarré más. La lluvia. La lluvia, el viento, sucundum, sucundum. En la semana de mayo, en este programa, ¿saben quién está al lado? Dígame. ¿Quién está del otro lado? Dígame. Manuel Belgrano. No me digas eso. Yo te juro que sí. No me digas eso. Y yo ando por la vida diciendo que soy amigo de Manuel Belgrano. Bueno, todos. Déjenme decir que yo también. No, la gente me dice, vos estás loco, ¿qué tomaste? Yo soy amigo de Manuel Belgrano. Es cierto, ¿soy o no amigo de Manuel Belgrano? Pero sí, un amigazo. De verdad, de mucho tiempo. ¿Cómo andas, Gustavo? Qué lindo tenerlo, que me ha costado esta nota, che. Es verdad, me agarraste con la guardia baja hoy. ¿Qué estabas en la facultad dando clases? ¿Qué estabas haciendo? Sí, sí, yo trabajo en la Universidad de El Salvador, acá en el campus de Pilar, en la carrera de agronomía, por la mañana. Así que me agarraste ahí, pero bueno, era un buen horario como para que charlemos un ratito. ¿Qué dicen los chicos cuando saben que van a charlar con Manuel Belgrano en la facultad? No sé qué murmurarán por atrás. No se atreven, no se atreven. No, no, no. En general ya estoy como acostumbrado a todo tipo de expresiones y cualquier cosa que me digan, ya la escuché mil veces. Claro, exacto, ya está. Para no ser antipático, trato como de sonreír como si fuera la primera vez. Vos sabés que yo lo digo medio en broma, medio en serio. Claro, hay días en los cuales, nada, te agarraron de humor, pero hay días donde te duele la panza y ya el chiste ya te debe. Te cae mal. En general nunca me cae mal, pero sí es cierto que es casi imposible escuchar algo que no haya escuchado antes. Claro, lógico. Igual, por suerte, por suerte Belgrano es por ser súper querido por todos los argentinos y entonces eso ayuda muchísimo. Contale a la gente, vos sos descendiente del lado de uno de los hermanos. Algo así es una cosa que se está medio revisando, porque Belgrano tenía un hermano que se llamaba Carlos, pero también tenía un primo que se llamaba Carlos. En algún momento pensamos, y mi línea viene de Carlos, pero ahora estamos más cerca de pensar que somos del primo y no del hermano, así que es una relación, obviamente, de familia, somos la misma familia, pero no tan cercana. Y después de tantas generaciones, yo ya me considero algún gen dando vueltas habrá, pero bueno, yo ya me considero un portador de nombre nomás. Pero además, no, 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 porque además la vida te ha dado una característica física. Yo te miro y sos Manuel Belgrano, el de la estampita. Sí, sí, sí. Tenés un aire, obviamente, sos Belgrano, 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 o sea, es indiscutible que venís de la familia de Manuel. Puede ser, por lo menos, no sé, los cuadros a los que estamos acostumbrados a ver Belgrano o algo así, sí, puede ser. Ya me lo han dicho, del metro sesenta por lo menos lo tengo. ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo le va a mi querido prócer? Para mí jamás imaginé que iba a entrevistar o hacerle una pregunta a Manuel Belgrano, lo cual es un placer enorme. Pero bueno, más si es amigo de mi amigo. Un placer saludarte a Raúl Vázquez, es mi nombre. Vos sabés que, un placer, vos sabés que, bueno, Gustavo, más de una vez, me comentó de tu existencia y de las ganas que tenía de charlar con vos. Y recién, nada, me mostró una foto tuya y haciendo, en cambio, lo que vos hacés, es muy cierto. Tenés una postura, hay dos o tres fotos que vi, de una postura muy belgraniana, ¿no? Con la mano sobre el muslo y un perfil muy belgraniano, que a mí me sorprendió mucho. Pero más allá de lo parecido físico, es buen tipo como león. Bueno, como genera. Manuel realmente, no porque sea mi amigo, pero como sea la buena persona que es. Y a eso iba, porque la vara... No se sonroje usted, que sabe que se lo digo de corazón. Claro que sí, yo iba un poco a eso, porque la vara que ha dejado al prócer, el gran, yo creo que es uno de los... Están entre los tres más importantes de nuestra historia, para mí, más allá de cualquier cuestión ni siquiera ideológica, ¿no? Porque atraviesa las ideologías belgrano. Pero digo, ha dejado una vara tremendamente importante, que digo, ¿en qué hará mella en vos? Porque, digamos, vos no podés ni siquiera estacionar mal, digo. Somos nuevegrano. No, no, no. Cordón amarillo ni la puntita del auto. Algo así, digamos. Es cierto que... Todo el mundo se acuerda de vos, yo no me siento observado, ni nunca me sentí presionado por eso. Es algo que, no sé, como con naturalidad, desde muy chico me estoy como acostumbrando a la portación del nombre y la responsabilidad un poco que eso lleva, pero sin sentirme presionado, lo tomé siempre con naturalidad. Pero sí es cierto y que, bueno, que la mayoría de la gente se acuerda un poco de vos o de lo que hacés y... Sí. Se los está yendo. Ahí te fuiste un poquito. A ver. ¿Me fui un poco? A ver, ahí está mejor. Ahí está perfecto. Sí, es una responsabilidad, pero no es algo que me... No te condiciona, claro. Ni que me condicione, ni nada. Ahora, para los maestros del colegio era fácil, ¿no? Manuel Belgrano hace de Manuel Belgrano. Nunca en mi vida ni actué en un acto de Manuel Belgrano ni me hicieron avisar la bandera, ni nada. Porque vos decías que no. Se llama Manuel también y pobre ya lo engancharon, pero a mí no, nunca se dio, calculo que se compadecían de mí y todos decían, no, pobre. Che, ¿y tú nunca hablaste con tu viejo? Digo, porque, a ver, tu apellido está claro que es Belgrano, pero tal vez tu viejo podría haberte puesto Roberto, Juan Carlos. Te puso Manuel, digo, como diciendo, ojo que vos sos Manuel Belgrano. Mi papá se llama Juan y nunca pudo entender cómo su padre, es decir, mi abuelo, no le había puesto Manuel a él. Entonces él siempre tuvo en la cabeza que si tenía un hijo varón le iba a poner Manuel, así que no era algo que estuviera en discusión para él. Creo que al revés, no sé, me parece que a papá le parecía, le parecía como, uy, cómo no me pusieron Manuel a mí, pero como homenaje, digamos, no también al próximo. Claro, claro. Así que no, eso, bueno, yo tengo dos hijos, a mi hijo mayor le puse Juan como papá, y el segundo se llama Manuel, así que dentro de unos años le puedo preguntar a él. A él sí lo enganchan para todo. ¿Cómo? A él sí lo enganchan para los actos. A él creo que una vez cuando era chiquito lo engancharon así para hacerle Manuel Belgrano en un acto, pobrecito. Qué bonito, otro santo. Qué cosa linda, qué cosa linda, qué cosa linda. Escuchame, y contarle por dónde va la vida, ¿no? Vos te has dedicado a la ciencia, y seguís dedicado a la ciencia, por supuesto, ¿no? Sí, soy biólogo y trabajo hace muchos años en botánica, y bueno, trabajo en Conicet hace, uff, más de 20 años, como 25, una cosa. Sí, siempre vinculado con las plantas, y eso me llevó también un poco a, bueno, a dar clases de botánica en la universidad, y a vincularme con este mundo tan lindo también que es el mundo académico. Así que, sí, es una cosa rara, pero es a lo que me he dedicado profesionalmente. Vos sabés que el Conicet también tiene una relación con el general Manuel Belgrano, porque hasta hace un tiempito, no sé si fue hace un par de años, el Conicet analizó la bandera argentina a partir de un hallazgo que se hizo, no sé qué, y un estudio del Conicet planteó en contra de lo que decían algunos familiares tuyos, bueno, en definitiva, familiares tuyos que decían que la bandera argentina era azul celeste, y el Conicet parece que terminó por plantear que era azul ultramar, que es un tonito un poquito más oscuro. O sea, que también en el Conicet persigue la historia del prócer, ¿no? No sabía eso, la verdad, no lo había leído. Sí, sobre que a lo mejor había tenido distintos diseños, la bandera. De hecho, yo me acuerdo, hace muchos años estuve en Bolivia y en Sucre, y ahí tenían una de las banderas, se habían capturado, creo que, yo no me acuerdo si había sido la batalla de Bicapugio o en la de Ayoguma, que estaba resguardada ahí en un, creo que la habían guardado durante muchos años para que no la tomaran los españoles, no me acuerdo cómo había sido, creo que es una bandera que fue repatriada. Y la bandera era al revés, era blanca, celeste y blanca, es decir, con la franja celeste en el medio. Sí, sí, sí. Y después tengo idea también de que había habido un diseño mitad celeste y mitad blanca, así que supongo que al principio había habido varias alternativas diferentes de los mismos colores, ¿no? Tal cual. Pero no, esto del azul un poco más oscuro, no, la verdad que no lo sabía. Sí, es una investigación del CONICET del, ya te digo, 2017. Por un hallazgo, llegó una réplica, y bueno, a través de la investigación histórica, plantearon la posible y eventual diferencia que puede haber entre el azul celeste, que se planteaba Medrano y los libros de historias, y el azul ultramar, que es un tonito un poquito más oscuro, que fue cuando la idea es que las escuelas hablaran de esto y qué sé yo. Exacto. Manu, ¿te pasó alguna vez que alguien, no te creyó, o sea, la clase que tenés, su nombre y apellido, Manuel Belgrano, y te mira como diciendo, me está cargando, ¿te pasó eso? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cuando, y cuando, nunca trato de decir. Hola. Noel o Belgrano, lo que sea. Repetí porque justo se cortó ahí y no se escuchó bien. ¿Qué decís? Se cortó. No, que nunca, si alguien pregunta, a lo mejor trato de no decir nombre y apellido juntos. Claro. Digo, o Manuel o Belgrano, según quien pregunte. Claro. Para que no, y ahora, digamos, está, ahora, bueno, no es tan complicado, pero en la época en la que todos usábamos teléfonos fijos, y había que llamar a algún lado. Claro. Sí, de parte de qué, Manuel Belgrano, pan, colgaban automáticamente. Automáticamente, ahora me pasa, me pasa mucho que me, que me mandan al spam, directamente, digo, escribo mensajes, y, por Dios, claro, claro. Escribo mensajes, me recibo mensajes a Manuel Belgrano, ya me mandan al spam, eso me pasa también bastante. Qué bárbaro, bueno, es un tema, es un tema serio, es como, bueno, qué sé yo, decime qué día cumplís año, si es que no te molesta. El 20 de junio, no. No es el 20 de junio, no es el 12 de febrero, ni el 27 de febrero. Ah, ok. No, no, pero mi padre nació el mismo día que Belgrano, el 3 de junio. 3 de junio. Sí, de casualidad. Es genial, es genial. Igual tu papá es Juan. Mi papá es Juan, nació el mismo día que Belgrano. Es genial. Ahora entra poquito. Supongo que... Que además es un día importante porque el 3 de junio se celebran, qué sé yo, y en homenaje al nacimiento de Belgrano, por ejemplo, el Día del Economista, el Día del Inmigrante Italiano, hay un montón de homenajes relacionados con Belgrano. Claro, claro, perfecto. Yo te tengo que llevar, en los días patrios yo te tengo que llevar e ir a comer gratis, locro, a algún lado, loco. Lo mínimo. No estaría mal, eh, tú tomas la palabra. Claro, vamos, ese señor es Manuel Belgrano. Viste que cuando vos cumplís años te dejan gratis, bueno, vos el 20 de junio tenés que ir a comer lo que quieras, donde quieras. Bueno, hermano querido, te quiero mucho. La primera vez que te hago una nota, me costó tanto, viste, yo digo, nada, vamos a hacerle algo livianito para que no sufra, viste, el tipo. Ahí está, muy bien. Sí, no, no, la verdad que no me gusta mucho y no estoy acostumbrado, pero bueno, eras vos, busero. Está muy bien, está muy bien. Gracias. Así que, que bueno. Yo me voy a permitir decirte este... Acá es todo, ya ahora, ya a la próxima, ya calculo que no me va a costar tanto. Ya estás para la tele. Te das cuenta. Me voy a permitir simplemente decirte este... No, 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 por Dios. Te decía, me voy a permitir decirte simplemente muchas gracias, mi querido general. Gracias, Manuel. Con todo respeto. Gracias, querido. Un beso grande a esa familia hermosa. Un abrazo grande y saludos por ahí. Gracias, un abrazo grande. Manuel Belgrano en la trinchera. Yo le tengo que agradecer. Manuel Belgrano en la trinchera.